Oye, porque ya en estos tiempos difíciles no se puede confiar en nadie Se lo dice Ariel de la NASA Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Ya no se puede creer en nadie, en nadie Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Es tan difícil creer en alguien, en alguien Es tan difícil creer en alguien, en alguien Envidia es la enfermedad, que azotadura es ambiente Y eso es una realidad, aunque no es lo que a mi gente Son muchos los que se acercan para lo tuyo aprender Y después que creen tenerlo, a ti te quieren correr Ya tengo la espalda, ya no se puede confiar en nadie, en nadie Ya no se puede creer en nadie, en nadie Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Es tan difícil creer en alguien, en nadie Es tan difícil creer en alguien, en nadie Uno me dieron su apoyo y me desvieron sus manos Hoy están aquí contigo, los convivieron mi hermano También hubo uno que otro, que dijeron ser mis amigos Y en los momentos precarios nunca estuvieron conmigo Ya no se puede confiar Escucha Porque lo bueno nunca pasa de moda Y esto es arreglo mío ¡Vámonos! ¡Eso! Escucha La única diferencia entre tú y yo es que ¡Yo me lo disfruto! Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Ya no se puede creer en nadie, en nadie Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Es tan difícil creer en alguien, en alguien Es tan difícil creer en alguien, en alguien Cuando uno está en la cima, tiene amigos a granel Pero si bajas un poco, todos te echan a correr Por eso es que papá Dios, solo debemos creer Porque si crees en el hombre, todo lo puedes perder Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Ya no se puede confiar en nadie, en nadie Es tan difícil creer en alguien, en nadie Es tan difícil creer en alguien, en nadie Unos me dieron su apoyo y me tendieron sus manos Hoy están aquí conmigo, los que se dieron mis hermanos También hubo uno que otro, de esos que dijeron ser mis amigos Y en los momentos precarios, nunca estuvieron conmigo Ya no se puede confiar Escucha Vende El que habla con las manos Ese soy yo La NASA Vende Vámonos Vende ¿Sabes quién chico? Evolución Dale Vende Te lo dije, Javier Vamos a sacar del baú Vámonos Vámonos Ya no se puede confiar ¿Tú sabes que no?